¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. Y el día de hoy vamos a estar construyendo por fin un poquito de decoración, lo que sería dentro del poblado. Así que el otro día os había comentado que aquí teníamos que hacer un establo. Aquí teníamos que hacer un establo y aquí tendríamos que hacer algo más también en la granja de las calabazas. También vamos a hacer algo más. He estado por aquí... Bueno, preparé ahora sin nada los cofres, un poco de los materiales que vamos a utilizar. Aquí quité un poquito las vallas, allí estuve quitando los árboles, pero aún tengo que quitar más porque esto me va a estorbar todo. Entonces voy a quitar un poquito por aquí, voy a preparar un poco la zona, voy a preparar, voy a marcar lo que sería la forma del establo. Y en cuanto tenga todo eso listo, continuamos ya con levantamiento de paredes y a ver, a ver qué sale. ¡Suscríbete! Vale, me había quedado ahí un momento pillado que no sabía cómo la voy a hacer, pero vale, ya se me está un poquito despejando la mente y vamos a empezar. Vamos a empezar por lo que se veían las paredes. A ver, vamos a ver, tenemos de esto, tenemos piedra, necesitamos piedra. Bueno, de esta, ya que tengo esta a mano, vamos a utilizar esta, vamos a utilizar un poquito más. Estas escaleras también las vamos a aprovechar. Vamos a probar con estas, vamos a probar con estas también. No me vamos a hacer unas pruebas a ver de cómo va a quedar. Sabes qué, sabéis qué pasa, que no me destaca mucho esto. Espera, espera, vamos a cambiarle esto un momento. Tengo que buscar otro fondo, otro fondo no me gusta este. Vale, ahora sí que se nota un poquito más. Voy a dejarlo de momento así, con esta. Incluso este, no sé si ponerlos así, a ver. Por ir probando. Por ir probando. Bueno, la voy a poner así. Si miro más adelante que no me gusta, la vuelvo a cambiar y ya está. Esta la voy a dejar así de momento. Vale, pues nada, esto va a quedar todo así alrededor. Voy a hacer todo esto alrededor. En cuanto tenga ya todo preparado, ya nos volvemos a ver. Así que nada, nos vemos en breves otra vez. Bueno, de momento ya he terminado con las ventanas. Así que vamos a seguir. Vale, una cosita. Aquí de momento no puse ventanas. Bueno, están hechas los huecos para las ventanas, pero de momento no voy a poner ventanas. Cuando termine de construir los tejados y lo demás, miro a ver si por aquí le hago lo de las ventanas. O si no, tengo que quitar todo esto. Pero es que esto va a ser un coñazo. Entonces no creo que lo quite. Así que lo voy a dejar de momento así. Vale, de momento lo voy dejando así. De momento lo dejo así porque ya este tramo ya estaría. Bueno, estaría entre comillas. Pero lo que serían las paredes y las columnas más o menos van quedando como quiero que queden. Ahora que se me va a complicar va a ser la parte del tejado. A ver cómo consigo hacer el tejadillo. Voy a subir con unos andamios aquí. Vale, vamos a dejarlo de momento así. El frente lo vamos a dejar así. Pedazo de tejado. Vamos a dejar el pedazo de tejado este. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo con los laterales. Pero en los laterales tengo un problema. El problema lo tengo aquí en esta esquina. Porque podría ser. Podría ser lo igual de grande. A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué me golpeo? Vale. Voy a intentar hacer una cosa. A ver si me sale bien. Y si sale bien, pues nada, perfecto. Así que voy allá. A ver. Vale, creo que se me acaba de ocurrir. Va a quedar como con muchos arcos. Pero puede que quede bonito. No sé cómo va a quedar. A ver. Tened en cuenta que esto todo lo hago yo en Survival. Yo cuando construyo, construyo siempre en Survival. Nunca hago pruebas de lo que... Bueno, sí. Hay veces que hago las pruebas. Pero normalmente, o casi siempre, construyen en Survival. Así que lo que salga, gente. Si sale bien, pues sale bien. Y si no, pues oye. A romper y volver a hacer. A ver. Vamos a ponerle todo esto aquí. Y voy a hacer los arcos. Voy a hacer primero todos los arcos. Y luego ya, en cuanto tenga los arcos hechos, lo mismo. Los mismos arcos. El mismo arco que hice aquí. Lo voy a repetir en varios puntos. En cuanto tenga ya listos los arcos, pues nada. Volvemos a continuar. ¿Vale? Vale. Ya tengo los dos arcos construidos. Voy a ir poniendo la piedra... La prismarina esta. A ver. La prismarina. Voy a ir poniéndola. Y a ver cómo me queda. Así que vamos a ir poniendo esta prismarina por aquí. No sé si me va a llegar la prismarina. Porque no es que tenga mucha. O sea, tengo la granja. Pero no es que haya farmeado mucha prismarina. Vale. De momento va quedando así el tejado. A ver cuando lo tenga ya todo terminado. No sé. Aquí no me acaba de convencer. No me acaba de convencer. El problema es que tengo esta esquina aquí. Posiblemente lo arregle. Que hiciera así. Que solo hiciera así una esquina. Y esto todo de aquí de esta esquina lo voy a llevar como en escalerita con unas losas. Puede que lo haga así. De momento lo dejo así. Vamos a seguir con el establo. Así que ahora le voy a poner por esta esquina le voy a poner otro arco que vendría a este lado. Y dos. Vamos a levantar este arco. Y lo mismo. En cuanto termine el arco y la esquina ya vais a ver terminada esta esquinita. Vale. Arco más la esquina de aquí. Y no sé si posiblemente vaya a tener que ir a buscar más prismarina de esta. Bueno gente. Me estoy rayando bastante la cabeza con el tejado este. Así que en cuanto lo tenga terminado pues ya lo vais a ver terminado. Bueno. Antes que nada chicos. Antes de continuar con el vídeo. Disculparme por el principio del vídeo. Que he estado grabando y no me había dado cuenta que estaba grabando con mala resolución. Entonces. El principio lo vais a ver mal. Se va a pincelar de vez en cuando. Pero bueno. A partir de ahora. Espero que ya siga. Siga grabando como tiene que ser. No me había dado cuenta por eso. Entonces. Nada. Vamos a seguir con el tejadito este. Vale. Por aquí ya más o menos. Sé como. Sé como arreglar el tejado. Esto aquí lo tengo que romper. Allí tengo que hacer otro. Otro arco. Ya más o menos. Mire. Mire cómo hacerlo. O sea. Lo hice. Esto todo lo hice en creativo. Para poder desatascarme. Porque estaba bastante atascado. Entonces. Ya sé. Ya sé. A ver. Aquí teníamos que hacer. Un marco. Igual que los demás. Vale. Y este lado al final. Ya sé. Ya sé. Ya sé cómo arreglarlo. Vale. En este también. Resolví aquí el problema este que tenía. Más o menos. Va a quedar. Un poco decente. A lo que está ahora. Va a cambiar. Entonces. Al final le voy a hacer aquí un pequeño marco. No va a ser igual de grande que los otros. Pero le da. Le da así un toque diferente a lo que está ahora mismo. Vale. Este lado ya quedaría así. Este quedaría así. Luego aquí le haré. No sé. Con hojas. Le pondré unas hojitas aquí para rellenar un poco el hueco este. Pero este ya por lo menos quedaría así. Este lado tengo que hacer también lo mismo. Tendría que estirar primero las paredes. Hasta aquí. Y quitarle lo que sobra antes de este lado. ¡Suscríbete al canal! 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 De momento va quedando así. Aquí voy a meterle algo más. Aquí le vamos a meter. En este le vamos a meter otra pequeña. Esto iría por aquí 1, 2 3 1 y 2 Vale, de momento quedaría así Ahí no sé si voy a hacer un balconcito Luego ya lo miro, cuando estemos más avanzados Ya miraré que le hago ahí Bueno, de momento el tejadito va quedando listo Simplemente le voy a hacer unos retoquitos por ahí Luego por encima del tejado le voy a poner estas losas He estado por ahí haciendo cositas Pequeños retoques como estas esquinas Estas esquinas se las hice también Esto por aquí le vamos a poner así unas 3 Por aquí le ponemos 2 Así le ponemos 2 Aquí le ponemos una para ahí y otra para aquí Otra para aquí 2 Por aquí otras 2 No sé si voy a hacer una subida O luego ya lo voy mirando según vaya construyendo Lo voy mirando porque no se me ocurre ahora mismo nada Pero según se vaya construyendo ya lo voy mirando Vale, de momento ahora sí el tejado ya estaría casi terminado Simplemente faltaría tapar los interiores de esto Bueno, taparlos a ser como ventanas Aquí en este cacho de aquí A ver, llegamos en este Vale, por último antes de terminar Creo que le voy a hacer estos detallitos aquí A ver Pues nada gente Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Ya que hacía bastante tiempo que no traía una construcción Así como una casa o una decoración Diferente a lo que es el trading Que ya llevo bastante con el trading Pero tener en cuenta que también es bastante grande mi trading Así que nada, para ir despejando un poco De tanta granja de mods y de trading Pues nada, me pongo ahora a construir un poquito de decoración Aquí dentro de lo que sería el poblado Todas esas casitas que se ven Por ejemplo, esa casita de ahí Esa que está por ahí Todas esas casitas van a ser transformadas Poco a poco Después de terminar esta Volveré otra vez un poquito a trading Y luego vendré a esta granja A construir también lo que Lo que tengo pensado hacer aquí Por aquí voy a hacer unos arbolitos Estos árboles los quito Voy a hacer unos arbolitos manuales Y nada, pues lo he dicho gente Si les gustó el capítulo de hoy Les agradezco un montón que dejéis un like Si sois nuevos por el canal Pues los invito a que se suscriban Y que activéis la campanita Para recibir las notificaciones Así que nada, nos vemos en la próxima Un saludito y hasta luego Chao, chao